Hola, buenas tardes. Soy Nancy Goicochea, Country Manager para México con GBTA y tengo el gusto de hacer una entrevista el día de hoy a una persona muy importante para todos nosotros en el mundo de las aerolíneas. Es Pascual Esparza. Él es una persona importante, director de ventas de México y JCA. Y bueno, tenemos el placer. Mucho gusto. ¿Cómo estás el día de hoy? Encarnado de estar aquí contigo, Nancy. Gracias por la invitación. No, al contrario, estamos muy contentos en el marco de esta conferencia que sabemos que es el lugar idóneo para los negocios en nuestra región, México, Latinoamérica. Pues es un placer que hayas accedido a esta entrevista. El público que tenemos aquí de Travel Managers que es muy nutrido, tenemos muchas preguntas, muchas inquietudes al respecto que pues tenemos aquí y en este breve espacio vamos a tratar de platicar. Para abordar vamos a tocar un tema, digamos, importante que es las tarifas. Una cuestión aquí y una pregunta, digamos, constante para todo el mercado es ¿cuáles serían los elementos que han impactado, que impactan las alzas que tenemos de repente en las aerolíneas? Esa es una pregunta constante y bueno, es la primera con la que abriremos boca. Qué bien. Yo creo que más de hablar de costes, si yo tuviera el honor de estar enfrente a un CFO de uno de mis corporativos, yo le debería más de analizar los gastos ocultos. Muchas veces vemos que hay clientes corporativos que cuestionan por qué pueden encontrar en la web una tarifa más económica. Exacto. Y no se dan cuenta que es una tarifa básica, una tarifa que no incluye asiento, una tarifa que no incluye maleta y cuando empiezas a sumar, Nancy, todos los elementos de una tarifa básica, más maletas, más asiento y te acercas a lo que un viajero de negocio necesita, te das cuenta que el valor añadido aquí es tener una tarifa corporativa con Aero México donde le ofrecemos un paquete de Corporate Priority, que son beneficios que incluyen la primera maleta sin costo, el asiento preferente sin costo, abordar en la zona 2, ser tratado con flexibilidad en caso de cambios, ser tratado con prioridad en caso de disrupciones en el viaje. Porque realmente lo que aquí deberíamos de tratar de hacer es cuidar el viajero para que llegue a su destino descansado y listo para hacer negocio. Claro. No analizarlo más en una parte de tener el costo más bajo, sino de analizar el valor completo del viaje, incluyendo estos gastos ocultos que a veces los viajeros tienen y no se dan cuenta que suman. Claro. Si nosotros tenemos un viajero corporativo hoy en día, si tú lo piensas con nuestros beneficios de Corporate Priority, abordan la segunda zona de abordaje, así que pueden poner su maleta en la sombrerera, tienen un asiento preferente gratis, así que desabordan primero para llegar a su reunión, tienen la primera maleta documentada gratis y son todos beneficios que le ayudan. Claro. Realmente cuando se analizan costes, no se incluye, por ejemplo, que un viajero frecuente con nosotros acceda a los salones Premier, puede cenar en los salones Premier y eso es un ahorro para la empresa en no gastar el viático de la cena que se gastaría en un restaurante. Totalmente de acuerdo. Y es una lógica impresionante, ¿no? El hecho de que como travel managers la responsabilidad, como dices, de la seguridad del bienestar y que lejos de tener esta posibilidad de estar revisando, como bien dicen las políticas de viajes, ¿no? Es esto, la tarifa económica lógica, ¿ok? Entonces dentro de esa lógica todo este marco que acabas de mencionar es importante. Yo también. Es importante mencionarlo. Cuando vuelas en un avión de Aero México, tu empleado puede trabajar durante el vuelo porque le ofrecemos la mensajería gratis, le ofrecemos la opción de comprar wifi durante el vuelo. Entonces el empleado puede estar conectado, llegar a su destino y descansar y no tener que descargar sus correos en el hotel y trabajar en su habitación hasta muy tarde. Entonces es un paquete completo y yo siempre invito a mis clientes corporativos de hacer esta análisis completa, no solo ver el mero pasaje de costo. Totalmente. Y algo que es importante es que ustedes ahora tienen esa apertura del momento de una negociación, dar una explicación de qué es lo que se está trabajando, dar una explicación amplia de estos beneficios al travel manager, ¿no? De darle los elementos y las ventajas de tener mejor una tarifa corporativa. Así es. Que estar buscando opciones que al final, y como dices, al sumarlas, es más caro. Y mi consejo a todos nuestros travel managers, partners, es busquen tarifas flexibles. Sí. Sabemos que el negocio cambia, sabemos que los planes cambian y por eso estamos creando paquetes flexibles que se pueden comprar a través de nuestros acuerdos corporativos que facilitan al cliente final, al viajero, al empleado, a volver antes a su casa, a ver su familia, si termina la reunión antes, a llegar a su destino antes si es que se lo permite y descansar un poco antes de su reunión. Estamos viendo el viaje completo del viajero, del empleado, de forma holística, si quieres. Holística, totalmente. Y bueno, a mí me gustaría saber un poquito, ¿cuál es el crecimiento de la región de Latam contra otras regiones? ¿Cuál es tu perspectiva con respecto al mundo de las aerolíneas? Te puedo hablar un poco del mundo de la aerolínea, me gustaría más enfocarme en Aeroméxico. Perfecto. Este es un año de celebración para nosotros, nuestro 90 año de aniversario de conectar México con el mundo y el mundo con México. En términos de Latinoamérica estamos incrementando nuestras frecuencias, vamos a asumir el 14% más de asiento en este mercado, pero aún más importante de esto y estamos analizando estas rutas que estamos creciendo para acercar el cliente de negocio a donde tiene que ir a hacer sus reuniones. Claro. Estamos creciendo en Europa de forma incremental. Este verano es un año de récord, volaremos 65 frecuencias entre México y Europa. Nunca hemos volado tantos vuelos y incrementamos los vuelos a Estados Unidos. Junto con nuestro socio Delta Airline volaremos 90 vuelos diarios este año. Entonces, estamos creciendo donde el cliente lo necesita. Una noticia más importante que nuestros clientes corporativos nos han pedido mucho. Vamos a volver a Corea a partir del 1 de agosto. Es una ruta que hemos operado por muchos años. Por la pandemia paramos de operarla y volveremos a Corea el 1 de agosto conectando el diario México con Corea. Sabemos que hay grandes inversiones coreanas en el país de México y esto ayudará mucho al cliente corporativo a llegar a sus reuniones. Perfecto. Pues con esto me estás contestando esto justamente. Tenemos la curiosidad. Aeroméxico y Delta Airlines tienen la alianza transfronteriza entre México y Estados Unidos más importante, transportando a miles de pasajeros cada mes. Y quisiera saber un breve resumen de esta alianza y los planes de expansión que me acabas de platicar. Claro. Entonces, un poquito más la curiosidad. ¿Hacia dónde va? Porque sigue creciendo. El matrimonio, si quieres. El matrimonio, exacto. Yo le llamo el matrimonio porque con Delta la gente no se da cuenta, pero llevamos 30 años juntos. Así es. Hemos empezado con un código interlineal hace 30 años. Fundamos SkyTeam con otros socios. Así es. Y ahora tenemos un joint venture. Un joint venture que está realmente brindando beneficios cada día a las comunidades mexicanas y las comunidades americanas. Este año con la apertura de los vuelos hacia Estados Unidos. Estamos abriendo 16 nuevas rutas. Ya llevamos cierta abierta de las 16. Sí, sí. Que conectarán los clientes de negocio con los apps más importantes de Delta Airlines para dar la facilidad de llegar a su destino y tener sus reuniones de forma más rápida. Excelente. Entonces, este año es un año de crecimiento para Aeroméxico y Delta. Somos muy orgullosos de esto. Y como te mencioné antes, vamos a volar 90 vuelos diarios entre México y Estados Unidos. Y no solo desde México, sino de toda la República Mexicana hacia los puntos clave de Estados Unidos. Wow, eso es una excelente noticia. Y bueno, por algo Aeroméxico, la línea bandera de nuestro país. Muy orgullosamente la línea bandera. Orgullosamente. Y muchísimas gracias. De verdad agradezco tu participación, información muy importante para el público que nos escucha el día de hoy. Y pues bueno, ya sabemos que Aeroméxico está, está de pie, continuamos creciendo y muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias, Nancy. Encantada de estar aquí contigo. Encantada. Gracias. 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 Gracias.